El Real Madrid visitó a Las Palmas por la jornada 3 de la Liga de España. El equipo de Carlo Ancelotti inició perdiendo el partido apenas a los 5 minutos con un gol de Alberto Moleiro. El equipo merengue tuvo más posesión del balón y realizó varios disparos, pero no lograron empatar el marcador en la primera mitad. En la segunda mitad Vinicius lo empató para el Madrid de penal al minuto 69. Al minuto 89 Las Palmas anotaba el gol de la victoria, pero el gol fue anulado por fuera de juego. 1 a 1 el marcador final, tropiezo del Real Madrid que deja escapar puntos importantes en la Liga de España. Vinicius y Mbappé fueron señalados en este partido tras otro empate del Madrid. El delantero francés lleva 3 partidos sin poder anotar en la Liga. El Girona goleó por 4 a 0 a los Asuna. Y así es como quedó la tabla de posiciones después de la jornada 3. El Barcelona es líder con 9 puntos, Villarreal es segundo con 7 puntos, Celta de Vigo tiene 6 puntos, Atlético de Madrid y Real Madrid tienen 5 puntos. Se llevó a cabo el sorteo del nuevo formato de la Champions League 2024-2025. Cristiano Ronaldo fue homenajeado y recibió un premio especial de la UEFA en reconocimiento a su trayectoria como máximo goleador histórico de la competición. El sorteo quedó de la siguiente manera para el Barcelona. El equipo catalán jugará 4 partidos como local ante el Bayern Múnich, Atalanta, Young Boys y Brest. Los otros 4 partidos los hará como visitante ante el Borussia Dortmund, Benfica, Estrella Roja y Mónaco. Por su parte el Real Madrid tendrá 4 partidos como local ante el Borussia Dortmund, Milan, Salzburgo y Stuttgart. Los otros 4 partidos los hará como visitante ante el Liverpool, Atalanta, Lille y Brest. Federico Chiesa fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Liverpool. El futbolista italiano llega procedente de la Juventus por 15 millones de euros. Chiesa firmó un contrato por 4 temporadas, válido hasta junio de 2028. Romelu Lukaku fue presentado como nuevo jugador del Napoli. El futbolista llega procedente del Chelsea por 30 millones de euros. Lukaku firmó un contrato por 3 temporadas, válido hasta junio de 2027.